Bueno, aquí estamos. Hoy voy a intentar jugar para grabar con SpeederBV, que es un youtuber. Voy a intentar hacer colaboración con él. Y bueno, veréis la partida ahora a continuación. ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar matar ahora mismo, güey. ¡Eh! ¡Ay, oh! ¡Mejor alejarte de una cámara! ¡Yo te voy a acercar de cámara y luego ¡pah! ¡Eh! ¡Eh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió el bromista! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, te calientame Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video